Desearía que necesitarás a alguien para que así pudieras necesitarme. Desearía que quisieras a alguien para que así pudieras quererme. Desearía que buscaras a alguien para que pudieras encontrarme. Pero al parecer, tú no buscas nada, no necesitas nada, no quieres a nadie. Desearía que no hubiera luz en tus estrellas para poder encender de brillo tu bóveda celeste. Desearía que tu mundo estuviera medianamente vacío, o un poquito, o casi nada, para que yo pudiera llenarlo, para que hubiera espacio para mí. Pero creo que tu mundo está lleno, en tu cielo resplandece el firmamento y yo en este cuadro pinto lo mismo que pintaba Chopin, nada. No conforme, es redundo como Frida Kahlo, que insistía innecesariamente en la negrura de su bello y no niego que lo hago, pero tampoco me defiendo. Pero quiero ser tu Rubens, tu Kahlo, porque a lo mejor, solo a lo mejor, tú necesitas algo que yo tenga. Quisiera que me necesitaras, que me quisieras, que me encontraras, pero tú no me estás buscando. Quisiera quererte tanto, que tú llegaras a quererme tanto. Pero querer el querer por querer, es menos y más que una simple y desechada redundancia. Es en un sí y un no la vida entera que te ofrezco. No te quiero por quererte, porque me gusta querer. Te quiero porque quiero quererte y por quererte, quiero más aún. Quisiera que me quisieras, porque así querrías a alguien, y ese alguien sería yo. Y ni los mil poemas de amor junto a una canción desesperada expresarían entonces la maravilla de la redundancia que radica en la incomprensión del amor, de la vida, de la aventura, de la risa, de mis desvaríos, al fin y al cabo. Soy una escritura que busca que la quieran, porque querer si se han querido es algo complicado. No te revuelvo más la cabeza, piénsalo. No soy tuya porque ni siquiera soy mía, no me pertenezco, soy propiedad de las palabras. Pero si no lo fueras, sería tuya. Así que me despido poco ortodoxamente. Tuya desde la prisión del alfabeto, yo.